En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A Ti, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, a esta hora aclamo Tu nombre y Tu presencia para que inspires mis palabras, para que me acompañes en estos minutos de oración con mi Padre y con nuestro Señor Jesucristo en este nuevo día que termina, en esta nueva oportunidad que nos ha regalado Dios. Para alcanzar un día más, agradarle y vivir según Su voluntad. Señor mío y Dios mío, Tú que eres mi todo, Tú que eres mi Sol, ese que nace cada nuevo día en lo alto. Ahora que termina, Señor, que la noche cae, quiero darte gracias por haberme iluminado a lo largo de este día. porque ha sido gracias a Tu luz que me ha permitido darme cuenta de que el camino para agradarte, aunque difícil, tiene una meta y una realización que voy a alcanzar en Tu nombre. Sólo Tú conoces, Señor, cuáles han sido mis planes para este día y te doy gracias por lo que pude lograr y por lo que aún no he podido lograr, Señor. En esta noche en la que te agradezco, Señor, la oportunidad de un día más de vida, quiero que sepas, Jesús, que mi confianza, mi esperanza están puestas en Ti. Sí, sí, mi Dios. Estoy muy feliz de que seas mi Señor y de saber que no todo está perdido, que aún puedo alcanzar las metas que me he propuesto, porque son para la gloria Tuya y para bien mío y de la gente que quiero. Y por Tu gracia y por Tu amor, Señor, sé que pronto podré alcanzarlas y darte gracias porque me has bendecido con la realización de mi sueño. Mi Dios, y sólo puedo ver hecho realidad porque Tú con Tu presencia en cada instante de mi vida me has iluminado. Por eso te quiero pedir que no me dejes que nunca te apartes de mí. No dejes que la noche con su oscuridad se apodere de mí, sino que mientras duermo pueda ser iluminado por Ti, por Tu amor y sentir la bendición de Tu gracia, Señor. Te suplico bendición para todos los míos, para mis seres queridos, para mis amigos, para mi pueblo y también amado Dios para todos Tus pueblos de la tierra. y dame fortaleza y danos la fortaleza para enfrentar cada nueva tarea, cada nuevo desafío de Tu mano. pasar los obstáculos y peligros. Sé que Tú los puedes iluminar y nos puedes iluminar también a todos los que en Ti creemos y confiamos. Ilumina, Señor, nuestros caminos y guía nuestros pasos para que todo salga muy bien, Señor, guiado por Ti, porque Tú eres mi Dios, soy Tu criatura. y para Ti no es imposible, Señor. Confío en Tu presencia en cada uno de mis días y confío, Señor, en Tu insondable misericordia. Por eso, al terminar este día, amado Dios, te doy gracias por todas las bendiciones que me has dado en esta jornada. Tú sí que sabes bien, Señor, qué cosas me preocupan y qué cosas me hacen sentir triste. Por eso, Señor, no puedo ir a dormir sin antes agradecerte por la fortaleza que me das, por la esperanza que das a mi vida. Te pido que con Tu poder me ayudes a enfrentar cada una de las situaciones que tendré que enfrentar en el día de mañana y a lo largo de mis días. Y de Tu mano, ayúdame a salir adelante en cada una de ellas. Te suplico, mi Señor, te suplico que sanes todas las heridas que tengo en mi ser como consecuencia de las situaciones que viví hoy y de las que he vivido a lo largo de mis días, oh Dios bendito y eterno. Especialmente, te ruego que en esta noche me ayudes a alcanzar paz. Ayúdame a fortalecerme, Señor, disipa mi miedo, disipa mi duda, disipa mi angustia, Dios, y dame la confianza para reposar en Ti, entregándote, Señor, todas mis cargas y todas mis penas, todo mi dolor y todo mi cansancio. Hazme sentir bien, amado Dios, para poder descansar y mañana, en ese nuevo día que empezará por la gracia divina y por Tu inmenso amor, poder estar listo para continuar en las tareas que me tocan, Señor, y las que Tú pondrás en mi camino. Desde ahora también quiero darte gracias porque mañana estarás a mi lado ayudándome a superar las dificultades que tenga que enfrentar y te encomiendo también a mi familia, a mis seres queridos para que Tú también, Señor, con mi oración concedas Tu auxilio divino a ellos sin todas sus necesidades. te suplico, mi Dios, que me ayudes y me permitas dormir tranquilo, sin trastornos, sin pesadillas, sin miedos y sin angustia. seréname, Señor, con la dulzura de Tu amor, con la sutileza, Señor, y la hermosura que sólo Tú como Dios y Señor puedes dar a Tus criaturas. Quiero pensar en Ti, Señor, saber que me estás cuidando a cada uno de los instantes de mis días y de mis noches, protegiéndome para que salga adelante y supere todas las pruebas y de Tu mano, Señor, no tropezar en piedra alguna. Y si llegas y a tropezar, mi Señor, Tú me tiendas Tu mano y me levantes y me alientes para seguir y me des fortaleza para recomenzar. Bien sabes que te amo, Señor, y bien sabes que confío en Ti a pesar de mi dolor, de mi angustia, de mi mal carácter, de mi intolerancia y de mi poca paciencia, Señor, hoy también te la entrego toda mi debilidad, toda mi soberbia. Te entrego, Señor, toda mi duda, todo mi desamor, mi poca confianza, Señor. Sé que Tú me sabrás restaurar las fuerzas perdidas y también creo, Jesús, que Tú no me dejarás solo en medio de mi duda y de mi agotamiento, que Tú no me dejarás solo en medio de los tormentos que debas soportar y enfrentar. Estoy seguro de que mañana todo saldrá bien porque sólo Tú tienes el poder para cambiarlo todo en un instante y por eso quiero dormir en paz y confiado, Señor, en que sólo Tú me puedes dar la paz que necesito. Sólo descanso tranquilo y seguro si Tú estás aquí conmigo, Señor. yo quiero, Señor, poder caminar siempre de Tu mano. Yo quiero, Señor, poder en mis momentos más difíciles de cada día encontrar en Ti la fortaleza, que seas Tú quien ponga palabra en cada una de mis conversaciones, que me ayudes en cada uno de mis actos, que pueda imitarte, Señor, y verdaderamente vivir mi vida según el Evangelio, no sólo que lea y que conozca Tu palabra, sino que mi vida pueda desenvolverse cada día atendiendo, Señor, a la manera en que Tú nos invitas a vivir mi Dios y mi Señor. Sólo Tú puedes ayudarme, divino Maestro, divino Señor Jesús, Hijo de Dios, Señor nuestro y Salvador de los hombres. En esta santa noche en que Tú estás llenando mi vida con la fuerza de Tu amor, en esta santa noche en que Tú vas a dar paz a mi cuerpo y a mi alma, ven, ven, divino Jesús, ven, porque es Tu promesa, Señor, visítame en este instante y tócame, renuévame, Señor, sólo una palabra Tuya bastará, amadísimo Dios, ven, Señor, visita esta habitación, aleja de ella las insidias del enemigo, que Tus santos ángeles habitan en ella y nos guarden en paz y que Tu bendición permanezca siempre con nosotros, Señor. ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo que Tu sola presencia en nuestras vidas, Señor, nos permita dormir confiados, seguros, sabiendo que mañana nos levantaremos en Tu nombre y que podremos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día. Tú, amado Señor, Tú que eres bondad y que eres misericordia insondable, misericordia que supera todas las miserias de Tus criaturas alrededor del mundo, concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna, Señor. Divino Padre, Señor Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a Tu Hijo que reposó en el sepulcro, te pedimos que al levantarnos mañana le imitemos también resucitando a una vida nueva, le imitemos Señor a vivir ese nuevo día que empezará mañana atendiendo a las enseñanzas de nuestro Señor que podamos regalar una sonrisa a cada uno de los hermanos que nos encontremos en este nuevo día que podamos saludar con amor que podamos tener una palabra de aliento y de esperanza que podamos dar un buenos días gozosos que nuestro rostro Señor refleje la dulzura de Tu amor gloria y alabanzas a Ti Cristo Jesús gloria a Ti oh Padre bueno y eterno gloria a Ti Dios Espíritu Santo que ahora aquí en esta noche inundas mi vida con Tu presencia y restauras mis fuerzas Dios mío Jesucristo te doy gracias por todos los beneficios que has dispensado en este día conmigo y con mi familia te ofrezco mi sueño y todos los momentos de esta noche y te pido me conserves en ella sin pecado por esto me pongo dentro de Tu Santísimo costado y bajo el manto de mi Madre la Virgen María Asísteme Señor Asísteme Santa Madre y guárdenme en la paz de los santos ángeles y venga sobre mí sobre mis seres amados sobre mi familia sobre mi pueblo Tu Santa bendición No quiero ir a dormir Señor sin antes pedirte perdón perdón cuando mis pensamientos me traicionaron aún sin desearlo Señor y quizás también muchas veces en el deseo o complacencia de alguna cosa impura pedirte perdón Señor cuando pronuncie malas palabras juramentos murmuraciones insinuaciones perdóname Señor si tuve conversaciones deshonestas perdóname Señor por mis pecados de omisión perdóname por mi intolerancia perdóname mis desobediencias mi impaciencia perdóname si tomé indebidamente algo ajeno perdóname mi Dios por las malas miradas y por las acciones impuras perdóname mis excesos y mis vicios mis placeres mundanos perdóname Señor si no he cumplido mis deberes con amor especialmente si no me recordé de ti en este día en algún instante Dios si no supe darte gracias perdón 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 Dios bendito y eterno Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío porque sé que tu bondad no conoce de límites porque tu misericordia es infinita porque me amas incondicionalmente y porque anhelo amarte sobre todas las cosas me pesa Señor de todo corazón el haberte ofendido el haberte fallado el aún sabiendo Señor que no debo pecar y te he fallado Señor me pesa grandemente y también me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno Señor por eso me postro ante ti amadísimo Dios porque bien sabes que sin ti no puedo Señor agradarte lo he intentado Señor y vuelvo a caer una y otra vez pero sé Señor que tú si puedes ayudarme porque tu misericordia Señor no conoce de límites porque tu misericordia Señor no conoce de condiciones ni de rencores porque tu misericordia Señor es pura y en ella me refugio y por eso acudo a ti Señor aunque manchado por el peso de mi pecado confiando en nuestro Señor Jesús que por nosotros los más indignos por nosotros los pecadores se entregó a morir en cruz y cargó con todas nuestras penas y miserias caminó al Calvario Señor Jesús tú puedes Señor ayudarnos ayúdame a poder agradarte cada uno de los instantes de mi vida mientras dure mi peregrina aquí en la tierra Señor y mientras me des vida ayúdame Dios a poder vivir mi vida según tu voluntad quiero poder agradarte Jesús y solo con tu gracia y con tu amor sé que lo podré porque lo prometiste porque dijiste que cuando a lo largo del camino el cansancio nos hiciera caer acudiésemos a ti que tú nos ayudarías y nos aliviarías aquí me tienes Señor postrado ante ti en esta hora santa y bendita porque tu presencia la hace santa y ayudado de tu divina gracia Señor propongo firmemente nunca más pecar confesar confesar mis culpas y cumplir la penitencia que me fuera impuesta por eso Señor es que acudo a ti para que tú me ayudes a poder bendito tu nombre santo y eterno glorioso Dios bendito seas tú divino maestro bendito seas tú Jesús Jesús de Nazaret el hijo de María el hijo de José el carpintero el hijo de Dios nuestro Padre Creador tú que nos llamaste amigos siendo Dios tú que nos invitaste a imitarte Señor y agradar a nuestro Padre tú que nos invitaste a amar a Dios nuestro Señor por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como a cada uno de nosotros mismos ayúdame a que así sea mañana Señor por tu gran bondad por tu gran misericordia por ese amor inmenso con el que sólo tú puedes amarnos Señor ayúdanos a que sea un día santo a que sea un día lleno de ti yo te entrego mi cuerpo mi mente mi alma divino Señor Jesucristo para que obres grandemente para que infundas a mi vida la fuerza de tu amor amor que sana amor que restaura amor que libera amor que todo los cambia bendito tu nombre Dios en ti está puesta mi esperanza en ti he puesto mi confianza en ti Señor entrego cada una de mis actividades de mañana y de cada uno de mis días en lo adelante gloria a ti rey eterno gloria a ti porque tu promesa Señor se cumplirá siempre porque tu palabra es eterna por eso mi amadísimo Dios antes de despedirme en esta noche antes de despedirme quiero que sepas Jesús que anhelo poder amarte cada día más quiero que sepas divino Señor Jesús que anhelo poder hacer tu voluntad por eso desde esta noche quiero pedirte que mañana tu me ayudes a abrazar a ese hermano que sabes que me va a costar ayúdame tu divino Señor a ponerme en paz con mi hermano ayúdame divino Señor a tener un acto de misericordia con aquel que me voy a encontrar y que va a necesitarlo permíteme Señor que cada uno de mis días pueda preguntarme en cada uno de mis actos antes de hacerlo como lo hubieras hecho tú Señor Jesús y antes de hablar preguntarme como lo hubieras dicho tú Señor Jesús guía Señor mi caminar en lo adelante toma mis manos tiende tus brazos hacia mí y permíteme sujetar tu mano Señor y nunca más apartarme de tu lado divino Rey eterno divino Señor Jesucristo tú que habitas en ese mundo invisible para la carne humana permítenos ver donde no somos capaces por nosotros mismos Señor y ayúdanos a escuchar donde tú bien sabes que por nosotros mismos no podemos porque grande es tu amor y porque tu misericordia es infinita tú fuente de misericordia insondable a ti acudimos a esa fuente de misericordia para encontrar fuerzas nuevas para encontrar esperanza ven Señor y aumenta tu misericordia en nosotros para que en los momentos difíciles no nos desesperemos no nos desalentemos sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma Señor Jesucristo tú que por amor a nosotros Señor aceptaste morir en cruz tú que siendo Dios por amor a nosotros aceptaste el desprecio de los hombres llena mi vida de ti llena cada instante de mí con tu presencia y penetra mi mente y mi corazón divino Rey y sana y sigue sanando y sigue purificando y liberando gracias Señor gracias mi Dios gloria a ti aleluya gloria a ti Rey Dios nuestro gracias porque nos has dejado conocerte gracias porque tú nunca nos abandonas Señor gracias porque tú nos has prometido vida nueva después de la muerte de la carne ayúdanos Dios a agradar a nuestro Padre ayúdanos Jesús tú Señor amado tú que viniste y que nos revelaste todo cuanto nuestro Padre te dijo ven ven Señor Jesús Hijo de Dios Señor Dios nuestro guíanos Dios guíanos Jesús y muéstranos el camino ese camino estrecho y esa puerta angosta permítenos caminarlo y permítenos pasarla para que entonces al final de la vida gozosos y llenos de esperanza podamos ver tu rostro podamos Señor gozarnos en tu presencia y por tu gran amor y por tu infinita misericordia seamos parte de este reino maravilloso y eterno en la gloria de los cielos en la presencia de Dios a tu lado Señor Jesús y al lado de la Santísima Virgen María gracias 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 Señor Dios gracias por tu gran bondad gracias Señor y acompáñame en esta noche y abrázame gracias mi Rey eterno cuida mi cuerpo y guarda mi alma para la vida eterna y cuida mi familia y guía mis pasos hoy y siempre y bendícenos Dios bueno y colmanos con tu amor que nosotros confiando en tu bondad recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén gracias Señor gracias Señor